Si quieres lograr que tus líquidos estén en una temperatura constante, nosotros te recomendamos este baño amarilla. Aquí puedes ver todos los accesorios que conlleva. Como primer punto, lo conectamos a electricidad y de ahí lo llenamos de agua. Es muy importante que el agua debe sobrepasar la altura de la resistencia. Una vez que el agua ya está agregada, lo que hacemos es encender nuestro artefacto y nos dedicamos a la programación. En este caso programaremos a 37 grados por un tiempo indeterminado. Esperamos un momento y lo que hacemos es revisar con un termómetro que la temperatura ya esté óptima para agregar lo que queremos calentar. En este caso usaremos un vaso con agua que está a unos 20 grados aproximadamente. Esperamos unos minutos y podremos observar cómo el termómetro registra los 37 grados y mantiene la temperatura de una forma constante.